Buen día, mi nombre es Rofelfio Augusto Rosso Muñoz, pertenezco a la Corporación Educativa Indoamericana. Les voy a presentar el servicio de línea, desarrollo, programa de mantenimiento, aplicación de tarjetas de navegación. El tema de hoy es brújula magnética. En generalidades, definición, construcción, inspección visual de funcionamiento, comprobación de funcionamiento, brújula maestra, sitios de compensación, antes de la compensación, orientación y compensación y compensación de brújula del avión. La brújula magnética, llamado también compás magnético, proporciona al piloto una indicación permanente del rumbo del avión con respecto al norte magnético. La brújula tiene dos imanes permanentes y tiene un líquido llamado kerosene, amortigua de la oscilación del flotador y también tenemos un compensador de deviación que nos muestra en la parte de abajo donde dice norte y sur, este y oeste. Esto es con el fin de corregir los errores y puntos de alinamiento. También tenemos una escala grabada en incremento de 5 hasta 360 grados. A esto lo llamamos carta o también se le puede llamar dial. ¿En qué consiste? Porque le vamos a hacer una inspección visual de funcionamiento. Consiste en el vidrio, chequeamos que no esté rajado, sucio y deteriorado. También tenemos una carcasa y verificamos que no tenga escape de líquido o fluido. También nos indica los números de la carta que no estén deteriorados, que estén completamente visibles. Y tenemos los tornillos montantes que deben ser los adecuados y no magnéticos. El siguiente es comprobación y funcionamiento. Consiste en la parte superior encontramos la luz. Verificamos que estén sentidos operando. Y con un trozo de metal e imán tenemos dos pasos. El primer paso es acercar con el destornillador o con un metal por la parte izquierda y la brújula inmediatamente se desplazará al lado izquierdo. Esperamos unos segundos que se centre y no se mueva y colocamos el imán en la parte derecha en nuestro segundo paso. También se debe desplazar y debe estabilizar. Y ahí verificamos que está funcionando correctamente. Bueno, brújula maestra. Las brújulas maestra se utilizan para efectuar el ajuste de una aeronave. Es un auxiliar que se le ha quitado el compensador o los imanes. Tiene como lente colimador en la parte superior para verificar correctamente la línea central del avión y determinar nuestro rumbo magnético del avión. La brújula maestra tiene un parte que es el 10-053-57 o modelo SC-063. Esta identificación de color evita para ser instalada en cualquier aeronave. Sitios de compensación. En estos sitios de compensación debemos escoger sitios amplios para poder carretear los aviones grandes o pequeños y para compensar la brújula a través de los 360 grados. Este sitio debe ser aislado a 600 pies de distancia que no existan cables y estructuras metálicas y edificios cercanos para evitar un magnetismo. Antes de la compensación tenemos unos artículos móviles. Estos artículos pueden ser maletines, manuales, libros y se deben ubicar de tal forma que si fuéramos a hacer un vuelo normal. Las personas deben deshacerse de cualquier artículo metálico que porten para evitar magnetismo dentro de la cabina. Debemos tener un destornillador no metálico en el momento para hacer nuestro ajuste. Pasemos a la siguiente, que es orientación y compensación. Ubicamos el avión de tal forma que quede en los 360 grados o 60 o 0, 0 grados al norte. En la parte derecha ya tenemos ubicado en la cabina el piloto a sus 0 grados. Y en la parte izquierda tenemos nuestro avión en la rosa de los vientes. En la orientación y compensación debemos tener en cuenta lo siguiente. La persona que se para por el frente de la aeronave debe estar por lo menos a 50 pies de distancia para colocar la brújula y alinearla entre la nariz del avión y el empenaje de la aeronave para que haya una correcta lectura. Compensación de brújula del avión. Bueno, primero debemos determinar cuatro errores que existen en las indicaciones de la brújula. En los cuatro rumbos cardinales, como son el norte, el este, el sur y el whisky o oeste. En la parte inferior, en la tarjeta, que es de color blanco, le vamos a, o vamos a colocar los valores que tomamos con la brújula maestra, que es la de color rojo, donde dice rumbo verdadero. Y en la parte derecha colocamos los valores de la brújula del avión. La identifique como roja y negra para que no la hagamos a confundir. Y donde dice debe, esa parte de, colocamos la diferencia que existe entre el rumbo verdadero y la compensación del avión. Por lo tanto, para determinar los valores tanto positivos como negativos, se debe anotar en la columna de desviación, D, E, B, en la tarjeta de corrección de la bruja. Es un rumbo verdadero entre las dos lecturas de las brújulas que están anotados en el formato. Entonces, la brújula maestra, en la parte izquierda, tenemos una lectura de 352 grados y en la parte derecha, brújula del avión, tenemos una lectura de 002 grados. Entonces, ahí tenemos una desviación y la vamos a identificar con un símbolo positivo o negativo. ¿Cómo lo identificamos? Si el rumbo verdadero es menor que la indicación de la brújula del avión, la desviación será negativa. La respuesta la tenemos al lado derecho, que es la siguiente. Entonces, tenemos 352 grados de rumbo verdadero y la brújula del avión 002 nos da un valor de desviación de menos 10 grados. La diferencia entre las dos brújulas es el valor. Lo importante es saber colocar el valor negativo o positivo. En este momento, lo voy a dejar con un video de la parte de la brújula. El instrumento primario es el que estás tratando de mantener constantemente. Por ejemplo, en la volvía straight y leve, estás tratando de mantener tanto el heading y el constantemente de altura. Así que puedes volar en una altura asignada mientras sigues el avión. Bueno, la indicación de indicación es el único instrumento que te dice si te fijas el heading que necesitas de ir a la frente o la izquierda. Así que la indicación de indicación es primaria para bank control en level flight. Bueno, el video lo que acabamos de ver es la importancia de que perdimos corriente en la aeronave. El sistema de compás electrónico dejó de funcionar y entra a trabajar inmediatamente la brújula observando que es muy importante y visual que esté calibrada y ajustada para volar correctamente. Muchas gracias.